¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Padre te damos gracia, hemos leído tu palabra, háblanos en esta primera enseñanza en la voz de nuestro pastor Jaime Vansfuerta y de los hermanos que van a ayudarnos a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué estamos hablando? El título de este capítulo es colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, ayudantes para que no nos enaltezcamos pensando más allá de lo que debemos pensar. El Señor nos presenta aquí como unos ayudantes, como unos colaboradores. En el versículo 20 dice otra vez, oiga bien, repitiendo la misma cosa, otra vez. El Señor conoce los pensamientos de quién, mi Juan, de quién? De los sabios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios. Ajá, y qué es lo que conoce el Señor acerca de los pensamientos de los sabios. Aquí dice que son vanos. Vanos, los pensamientos de los sabios son vanos. En lugar de estar pensando cómo fabricar tractorcitos chiquitos para que los conuqueros, la gente pobre que siembra los campos, tenga cómo meter el granito de maíz. Un tractorcito chiquito del tamaño de un zapato, un tractorcito chiquito, chiquito del tamaño de un sombrero. Ayudaría muchísimo a los conuqueros, pero los pensamientos de los sabios son vanos. En lugar de estar pensando cómo producir alimento, están pensando en aviones carísimos, en tanques de guerra del tamaño de un edificio. En lugar de estar pensando cómo construir, cómo alimentar, están pensando cómo matar, cómo destruir, que el Señor reprenda al diablo. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En lugar de estar pensando hacer unos misiles largos, del tamaño de una mata de coco, llenos de explosivos para reventar pueblos, ciudades y matar bastante gente. En lugar de estar pensando en cómo mejorar la condición de vida de los africanos, de la gente nativa en cada pueblo, en cada continente, están pensando cómo destruir, cómo vender un misil, un cohete, una granada, unos gases venenosos que el Señor reprenda al diablo. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En lugar de pensar edificar, están pensando derribar, destruir. La Biblia dice que Satanás el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. O sea, que tienen la cabeza llena del diablo, tienen la cabeza llena de demonios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Versículo 21, diga conmigo, así que ninguno se gloríe en los hombres. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Uno de los sabios más grandes que ha existido, amados hermanos, en la generación pasada y en esta generación fue Einstein. Ese gran inventor que desintegró el átomo, pero en lugar de utilizarlo para fines provechosos, inventó una bomba que acabó, amados hermanos, con Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas, donde se calcula, amados hermanos, que 400 mil personas murieron calcinados, cuando se les derritió la manteca por dentro, explotaban los seres, o es que ellos eran un candelorio, pero unas temperaturas elevadísimas, eso derritió todo alrededor. Yo, Jehová, conozco los pensamientos de los hombres que son vanos. Le da Dios una sabiduría tan grande a ese hombre para matar gente, en lugar de utilizarla para el bien, la utiliza para el mal. Por eso dice así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué te vas a gloriar tú? No, que Ronaldo mete más goles que Messi. ¿Qué te importa a ti? ¿Acaso que a ti te están pagando por aplaudir? Que el Señor reprenda al diablo. Y los hombres, amados hermanos, se fanatizan por los hombres. Reyes van, reyes vienen, muere el rey, viva el rey. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo, oiga, todo es vuestro. Todo es vuestro. Es el Señor el que nos dijo a nosotros. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Ahí estaba hablando el padre del hijo pródigo que representa al Señor por la misericordia, por el perdón, por la compasión. Y cuando su hijo mayor le dice, usted lo que es un tronco es maluco, papá. Ay, ¿por qué me llamas maluco? No, porque viene ese vagabundo mi hermano que gastó la mitad de la hacienda viviendo perdidamente con borrachos, con ramera. Despifarró la mitad de la hacienda. Y ahora usted lo recibe como si fuera, como si fuera un bienvenido, un príncipe. Y le pone un anillo y le da ropa buena, le mata el becerro gordo, invita a todos los vecinos, prende las luces y hace una tronco de fiesta. Y a mí, a mí nunca me ha dado ni un chivito pequeño, un chivito, un corderito. A mí no me ha dado ni un conejo, ni una gallina me ha dado usted, papá. Usted nunca me ha dado nada. ¿Qué le dijo el papá, mi Juan? Le dijo, hijo, tú siempre estás aquí conmigo y todas mis cosas son tuyas. No te has comido un chivo porque no has querido, pero eso es tuyo. Podía haberte comido el becerro gordo. El becerro gordo, ahí estaba. Todo lo que quedó aquí en la casa es tuyo. La mitad de la herencia se la di a tu hermano y él la disfrutó. Y la otra mitad es tuya. Yo soy el que no tengo nada. Yo soy el que no tengo nada porque todo se lo di a ustedes. Hermano, Dios le entregó a nuestro padre Adán toda la tierra, toda la tierra. Todo, todo lo que hay en la tierra. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Pues Dios le entregó a nuestro padre Adán, le entregó toda la tierra, toda la creación, todos los ríos, las nubes, el oro, la plata, los diamantes. El Señor le entregó los animalitos. El Señor le entregó las grandes montañas, los mares, los océanos, las ballenas, las diminutas, langostas, las arañitas, los camarones. Él le entregó a Adán todo. No se reservó nada. Le digo, mira, usted puede comer de todos los árboles que están en el campo. Te he puesto para que te enseñores de la creación. Solamente aquel árbol que está allá, no vas a comer de él, porque el día que de él coma, ese día morirá espiritualmente. Adán murió por causa de la desobediencia. Pero todo se lo entregó. Y hoy el Señor Jesucristo nos ha entregado a nosotros los creyentes toda la tierra. Jesucristo dijo, y por todo el mundo, y haced discípulos a todas las naciones. O sea que el Señor nos entregó los Estados Unidos, nos entregó Europa, África, Asia, Oceanía, América. El Señor nos entregó los cinco continentes. No diga que usted es pobre. Usted pobre no es. Usted vendería los ojos por un millón de... ¿Tú venderías tus ojos por un millón de dólares? Ni por dos, ni por diez. Ni por dos, ni por diez. Hermano, hermano Lester, ¿tú venderías los ojos tuyos por un millón de dólares? No, señor, no los vendería. Tampoco los vende. Entonces, fíjate, si tú no vendes los ojos tuyos por un millón de dólares, quiere decir que tú eres millonario. Millonario. Tú no venderías tu corazón por mil millones de dólares. ¿Qué vas a hacer con eso si te sacan el corazón? Quiere decir que todo, todo lo que hay alrededor de nosotros nos pertenece a nosotros. El Señor nos entregó la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vaya y hagan discípulos. Y por todo el mundo. Predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ay, 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 el que no creyere será condenado. El Señor nos ha entregado las llaves del reino. Hay gente equivocadamente que se cree que San Pedro carga una llave grandota porque el Señor le entregó las llaves a San Pedro. San Pedro no tiene ninguna llave. Lo que le dio a San Pedro se lo dio a Juan, se lo dio a Pablo, se lo dio a Tomás, se lo dio a Felipe, a Natanael, a Bartolomé, a Judas, a Iscariote, a Judas, a Tadeo. Le entregó todo, no nos escondió nada. Aquí dice, amados hermanos, todo es vuestro. Sea Pablo, oiga, sea Apolo, grandes predicadores, grandes siervos del Señor. Sea Cefa, que es el hermano Pedro, Pedro el travieso. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo. ¿Cómo dice ahí Juan? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Vuestro. Si todo es nuestro, mis amados hermanos, ¿por qué lamentarnos de estar haciendo cola? Vamos a comenzar a ayunar, a predicarle a la gente que está en la cola. Y si nosotros les repartimos tratados, se acabarán las colas. Porque el diablo, el diablo va a decir, no, yo estoy acaparando los productos, escondiéndolos. Tengo la gente ahí en cola, se fastidian, pelean, se agarran por las mechas, se zumban en el suelo, se dan golpes. Y ahora llegan los evangélicos y le están predicando, se están entregando, se están salvando. No más cola, voy a sacar los productos que tengo escondidos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de la clase alta, porque todos necesitan arroz y necesitan pañales. ¡Gloria a Dios! Cuando empecemos a predicarle, el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Porque Satanás va a decir, no, yo no voy a seguir escondiendo las baterías, no voy a seguir escondiendo los cauchos. No voy a seguir escondiendo la harina. No voy a seguir escondiendo la leche. Ya los evangélicos me están llevando, toda mi gente se están llevando los borrachos, los drogadictos, las rameras, las prostitutas, los peleadores, los homosexuales. ¡Me está quitando mi gente! Voy a soltar los productos escondidos para que no sigan predicando los evangélicos en las colas. Voy a acabar con las colas. Eso está pensando el diablo. Y nosotros queremos que se acabe en las colas. Vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? ¿Estás de acuerdo? El último versículo es el 23, día conmigo. Allí dice que todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Y qué más? Y Cristo de Dios. Y Cristo de Dios. O sea que en Cristo, amados hermanos, nosotros somos patrimonio celestial. Patrimonio de nuestro Padre celestial. Y si somos patrimonio de nuestro Padre, nosotros debemos conducirnos en santidad. ¿Por qué? Porque el Hijo se parece a su Padre. Jesucristo continuamente nos repite en la palabra día conmigo, sed santos. Sed santos. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Santo no es vivir con los ojos mirando hacia las nubes. No, no, no. Santo significa apartado de toda maldad. Apartado de toda inmundicia. Apartado de todo pecado. Apartado de todo lo hediondo. De todo lo que no le agrada a Dios. Nosotros no podemos embarrarnos, amados hermanos, dentro de la mentira. Dentro de la idolatería. Se presentó un problema muy grande en una escuela. Aquí en Guanare. Y el profesor me llegó esta semana con la madre y con la muchachita. Porque la muchachita ve el diablo, ve esto, ve aquello. Y ve los demonios. Y la muchachita vive atormentada. Resulta que le pregunto a la mujer. No me vayan a engañar. No me vayas a decir mentiras. Tú tienes, tienes, tienes ídolos. Tienes muñecos en tu casa. De esos que tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen mano y no agarran. Tienen nariz y no huelen. Tienen pie y no camina. Tú tienes, me dice, claro, no me engañes. Bueno, sí tengo. ¿Qué tiene? San José Gregorio Hernández. Grande o chiquito. No me engañes. ¿Qué dijo ella? Más o menos como de casi un metro, dijo. Casi un metro, así, así. Oye, y tú, 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 tú adoras esa broma. Bueno, yo, yo le prendo. Mis velitas. Yo le prendo mis velitas. Yo le dije. Y le pido. No me engañes. No me engañes. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Tú le entregaste a esa muchachita a José Gregorio Hernández, a ese muñeco que tiene ojo y no ve. Tú le entregaste a la muchachita. Bueno, dime, no me engañes. Sí, yo se le entregué. Por eso es que está viendo el diablo. Por eso es que está viendo el diablo. ¿Por qué? Porque detrás de cada muñeco está el diablo escondido. Sacando la lengua y riéndose de los idólatras. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Le dije, mira, mi madre era devota de San Ramón. A la edad de 21 años, ella le prendía velas a San Ramón. Salió embarazada y le dedicó el primer muchacho a San Ramón y se le murió. El segundo se lo entregó a San Ramón y el muchacho nació con parálisis infantil y se arrastraba por el suelo como una araña. El tercero era Jaimito. Pero mamá empezó a leer la Biblia, gracias a Dios. Y se dio cuenta que esos muñecos tienen ojos y no ven. Tienen boca, tienen mano, tienen pie, tienen oreja, tienen nariz y no huelen. Ah, cuando mamá leyó que son muertos y que cualquiera que confía en ellos está muerto espiritualmente. Mamá se puso muy brava. Yo le conté eso a la mujer. Mamá se puso muy brava. Y mamá se fue donde el muñeco San Ramón. Entonces ella me interrumpió. Ella me dijo, sí, San Ramón es el partero, el que cuida las embarazadas. Que no está cuidando nada, no cuido nada. Mamá se acercó a San Ramón con una estilla y leña, pero de esas matacochinos. Y le dijo, te entregué mi primer hijo y me lo dejaste morir. Te entregué el segundo y camina como una araña. Este que está aquí, Jaimito, no te lo voy a entregar. Lo que te voy a entregar a ti es una gran paliza, San Ramón. Y le mandó el primer matracaso por aquí. Le tumbó la cabeza. Yo le dije, echó sangre. Se puso a reír la mujer. Me dijo, no, no echó sangre. Que sangre va a echarse. Eso es puro yeso. Le dio el segundo por la barriga y lo partió en dos. ¿Y qué tenía adentro, mi Juan? Cabilla, un pedazo de cabilla. Adentro lo que tenía era cabilla. Alambre de ese, alambre de los ganchos de guindarropa. Eso, en lugar de hueso, en lugar de columna vertebral, lo que tenía era alambre de guindarropa. Se puso tan brava mi mamá. Eso fue un poco yeso, reventado en el suelo. Le dije a ella, tú quieres que tu hija deje de estar viendo al diablo y de vivir loca como está. Sí. Bueno, entonces usted se va. ¿Qué vas a hacer con San Ramón? Me dijo, ay, yo se lo regalo a alguna vecina, se lo regalo a alguna amiga. Le dijimos, no, ¿cómo le vas a dar un veneno a tu vecina? No, señor, no lo haga. Le estarías haciendo un daño muy grande, sacando el diablo de tu casa para llevarle el diablo a tu mejor amiga. No, señor. Usted tiene que hacer lo que hizo mi mamá. ¿Qué fue lo que hizo mi mamá? Ah, reventó a palo. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Reventa ese muñeco a palo también. Reventa ese muñeco a palo. En el nombre de Jesús. Acuérdese, todo lo que Dios ha dejado en la tierra es nuestro. Y nosotros somos de Jesucristo. Y Jesucristo es de Dios. Como todo es nuestro, nosotros no debemos vivir lamentándonos. Ay, si yo tuviera, todo es nuestro. Pídaselo al Señor. Anoten este versículo. Salmo capítulo 2, versículo 8. Diga conmigo, pídeme. Pídeme. Y yo te daré. Y yo te daré. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor, mi Juan? Por herencia las naciones. Diga conmigo, por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor. Él dice, pídeme. Y yo te daré. Por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Yo soy muy ambicioso. Yo me acostaba en el suelo. Pinté el mapa del mundo en la pared de mi cuarto de oración. Me acostaba en el suelo. Me quitaba las medias. Y empezaba a darle con los pies al mapa del mundo. Y le decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Estoy pisando los cinco continentes. Entrégame los cinco continentes. Ya me los entregó desde aquí, desde el patio de mi casa. Estoy predicándole a toda la tierra. ¡Maleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, que Dios les continúe bendiciendo. La verdad es que es una enseñanza muy hermosa. Somos colaboradores de Dios. Ahora vamos a pasar al capítulo 4. Y habla del ministerio de los apóstoles. Estamos hablando de los colaboradores de Dios. Y pasamos a otro tema que enlaza lo que hemos estado hablando. Dice el verso 1, 2 y 3 que me corresponde en esta mañana. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Bien, les decía que ahora vamos a hablar del tema del ministerio de los apóstoles. Estamos hablando colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo dice que tengamos a los hombres como servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Pero uno de los requisitos importantes que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Dice que ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una palabra quizás muy difícil de entender para muchas personas. Porque el mundo está acostumbrado a vivir la infidelidad, a ser desleal. Una persona que está en un trabajo, el jefe de la empresa le da empleo. Y esa persona desde el momento en que empieza a trabajar ya está pensando cómo hacer la trácala, cómo robarle quizás al panadero, al dueño de la panadería, cómo robarle el jamón, cómo robarle el queso. Ahí se está portando desleal y ahí no es fiel. Y en el ministerio, en el ministerio de los apóstoles dice que el administrador sea hallado fiel. ¿Qué es fiel? Fiel es una persona que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas y en las obligaciones que tiene que hacer. Dice que cumple todos sus compromisos. Es una persona fiel, es una persona que es firme, constante en afectos, ideas y obligaciones. Una persona que piense hoy una cosa y mañana piense otra es una persona infiel. Una persona que hoy sienta una cosa y mañana sienta otra cosa es una persona infiel. Una persona que ame hoy a su esposa y mañana le esté aborreciendo, esa es una persona infiel. Y se requiere de los administradores de los que sirven a Dios. Llámese a los que sirven a Dios músicos, cantantes, pastores de congregación, pastores centrales, en el caso de nuestra obra, pastores jefes de misión. Esos administradores de Dios se requiere que sean hallados fiel. Y fiel es firme, constante en afectos e ideas. Que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, que cumplamos nuestras obligaciones. El pastor, jefe de misión, pastor central de congregación, músico, cantante, obrero, tiene obligaciones. Claro que tiene obligaciones. Y en esas obligaciones tiene que hallarse fiel. Que si el día viernes le corresponde estar en los matutinos, bueno, tiene que hallarse fiel. Y estar acá en los matutinos. Que después le corresponde la vigilia. Tiene que hallarse fiel y corresponder a la vigilia. Ahora, lo que me llama tanto la atención en la palabra fiel es que dice que cumple su compromiso hacia alguien o algo. ¿Por qué me llamo tanto la atención? Porque tanto el apóstol Pablo, como en nuestros días, se ha estado luchando con esas personas que le sirven al ojo, que son fiel, pero al ojo del dueño. Al ojo del dueño de la empresa, al ojo del dueño del negocio. Entonces, cuando el dueño está, ahí sí están ellos sudaditos, mano, trabajando. Son fiel, pero al ojo. Y la Biblia dice que nosotros no debemos servirle a los hombres. Nosotros le estamos sirviendo a Dios. Qué triste es ver que hay personas que cuando está el jefe de la empresa o cuando está el jefe, o cuando está el pastor, ahí sí se congregan, ahí sí vienen, ahí sí gritan, ahí sí levantan las manos. Pero en el momento que el jefe de la empresa o el pastor está en otra de sus obligaciones, se desaparecen. No aparecen por ningún lado. Es una persona fiel. Esta persona que actúa de esa manera no es fiel. Es una persona infiel. ¿Por qué? Porque no cumple su compromiso como debe cumplirlo. La persona fiel es aquella persona que cumple los compromisos, estando el dueño, estando el pastor o estando el obrero de la congregación. Es una persona que está allí. Por eso se le llama fiel. Porque es una persona constante. Es una persona que no tiene doblez. Es una persona que no es dos caras. Fíjese, en el día postero el Señor Jesucristo llamará a sus siervos y pedirá cuenta. Al que le entregó cinco talentos le va a pedir cuenta. Vamos a ver qué has hecho con los cinco talentos. La persona que es fiel y cumple sus obligaciones, entonces multiplica los talentos. Y no solamente le entrega cinco, sino que le entrega cinco más. Porque está produciendo. ¡Aleluya! ¡Glovia a Dios! ¡Glovia a Dios! Está produciendo, cumple sus obligaciones. Entonces cuando el Señor lo llama, el Señor le dice, ven, buen siervo y fiel. ¡Qué palabra más maravillosa! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También llama el que le dio dos talentos. Los vas a llamar, porque tanto el que le dio cinco como el que le dio dos. El Señor los va a llamar para pedir cuenta. Y Él le va a decir, ah, me diste dos. Te entregué dos más. El hombre es fiel en sus obligaciones. El hombre cumple sus compromisos. Y el Señor le va a decir las mismas palabras. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros cuando cumplimos nuestras obligaciones, el Señor nos ve como siervos fieles. Ahora, qué triste la historia en el libro de Mateo, capítulo 25. La parábola termina del verso 24 al 30 con las excusas y los pensamientos de una persona infiel. Esta persona agarra el talento, lo esconde, no le toma el valor al talento. Y cuando viene el dueño del talento a pedir cuenta, este hombre llega con unas excusas muy baratas. Ay, es que yo sé que tú eres severo, que tú recoges de donde no sembraste. Mire, excusas muy baratas. El hombre dando excusas y el Señor lo agarra y le dice, Échanos las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ese es el pago para los infieles. Oiga, oiga esto, el Señor, Dios va a pedir cuenta. Usted acá en la tierra le puede servir al ojo humano, pero allá arriba hay un Señor que le va a pedir cuenta. Cómo usted está delante de ese Rey, cómo usted está delante del Señor. ¿Está del lado de los fieles o del lado de los infieles? Para continuar al versículo 3 que me corresponde, habla el apóstol Pablo, Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni un yo me juzgo a mí mismo. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a su buena conciencia en el trabajo que está realizando hacia los gentiles, visitando las iglesias, llevándole la palabra del Señor. Está hablando que él tiene una buena conciencia y que no va a ser juzgado porque él está siendo fiel en el trabajo que está desempeñando. ¿Usted quiere ser una persona fiel? ¿Tiene usted una buena conciencia delante del pueblo? La gente lo mira con buenos ojos. Entonces le felicito porque su galardón es grande en los cielos. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos con esta maravillosa enseñanza. Yo sé que mucha gente nos está viendo, no solamente en Guanare, en Portuguesa, en Venezuela y el mundo. Y gente que tiene mucho dinero, gente que muchas veces piensan que ya no caben en las calles, en la acera, andan con el pecho erguido. Bueno, el Señor tiene una palabra en esta mañana para usted. Deténgase un momentico, escuche lo que el Señor le va a hablar en este momento. Me corresponde el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 4, primera de Corintios. Vamos a hablar humanamente, como personas humanas que somos acá del planeta Tierra. ¿Quién es el que te distingue a ti, estimado amigo? Usted que tiene mucho dinero, usted que tiene fama, usted que tiene muchos cargos. Hay personas que tienen más puestos que un autobús, que un buscama. Y andan, hermano, con el pecho erguido. ¿Quién es el que te distingue? No son aquellos pobrecitos, los hermanitos, los que ellos dicen, Oye, aquel es don fulano. Entonces, ¿por qué lo miras por encima del hombro? Más bien, yo creo que deberías sentirte agradecido de que tienes gente a quien tú puedes abrazar y ayudar y extender la mano. ¿Quién es el que te distingue? ¿Quién es el que dice, aquel fulano es el que tiene bastante dinero? Ese hombre es un sabio. Ese hombre, ese es un pastor. Entonces, ¿por qué si eres pastor? ¿Por qué si eres ministro del Señor? ¿Por qué te vas a llenar de soberbia pensando que eres más que lo demás? Sigue diciendo el Señor acá. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. El Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a la gente, Mi reino no es de aquí. Porque andaba uno de los discípulos del Señor. Llamado Judas, que el hombre como que era político. Esperando que el Señor, a ver si iba a tumbar el rey en ese tiempo para establecerse como rey en Israel. Y resulta que el Señor le aclaró y le dijo, no, mi reino no es de aquí. Hay gente que quieren reinar acá en la tierra. Quieren montarse allá, ser presidentes, ser gobernadores, ser alcaldes. Porque tienen dinero, tienen posesiones. Y dice aquí el Señor, si ustedes quieren reinar terrenalmente, humanamente, bueno, sin nosotros reinar. Porque nuestro reino no es de aquí, nuestro reino es del cielo. Y es un reino eterno. Los reinados de acá pasan, como decía el hermano Puerta ahora. Rey muerto, bueno, viene otro que vive. Se quita uno y se coloca otro. Pero con el Señor permanecemos para siempre. Qué hermoso es entender, hermanos, que con el Señor nosotros todas las cosas son nuestras. Estamos contentos, felices. No andamos por allá escondiéndonos, ni con guardaespaldas. Que nadie nos vaya a tocar. Entonces dice el Señor acá, bueno, si ustedes son ricos. Si ustedes dicen que están reinando. Bueno, con nosotros no están reinando. Ojalá reinases, dice acá. Ojalá fuesen reyes. Porque para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. El verdadero reinado está aquí con el Señor. Con el Señor, sirviéndole al Señor. Amigo que me está viendo, que me está escuchando. Que se detuvo un momento para escuchar esta palabra. Para qué enaltecernos. Para qué sentirnos tan orgullosos. Si hay muchas personas que necesitan de nosotros. Y ellas son las que te reconocen a ti. Si eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Vamos a portarnos bien. Vamos a ser humildes. Vamos a abrazar a nuestros hermanos con cariño. Con amor. Usted que dice que es apóstol. Que es profeta. Vamos a bajarnos un poquito de esa nube. Y andar con la gente. El Señor Jesucristo se le acercaba a los niños. Y los discípulos querían ser como guardaespaldas, ¿verdad? No, que no se acerquen los niños. Que no se acerquen. Y el de la Biblia dice que el Señor se indignó. Se enojó el Señor con los discípulos. Porque deja quieto que los niños vengan a mí. Y no se los impidáis. Porque el Señor hermano se metía entre la multitud. Entre la gente. Los tocaba. No se quedaba detrás del púlpito. Como mucha gente religiosa. Que nadie los toca. Y hablando allí unas cosas que nadie los entiende. Solamente ellos. Muchas veces ni ellos mismos entienden lo que están diciendo. Hermanos seamos sencillos. Seamos humildes. Para que el Señor nos bendiga. Y para que la gente nos reconozca. Que somos gente de Dios. Que Dios te bendiga. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. A los ángeles y a los hombres. Algo precioso en esta palabra. Y me llama la atención la palabra que usa el apóstol Pablo. Habla de exhibir. Y el apóstol Pablo usaba esta determinación. Haciendo aludir. Anteriormente la gente usaba en el coliseo. La llamaban la gente. Los que eran sentenciados a muerte. Y a los apóstoles. El apóstol Pablo usaba esta palabra. Exhibir como última. Como para un gran final. Los exhibieron a muerte. Me gusta porque también la Biblia dice que Jesucristo exhibió su muerte. Él exhibió su muerte. Y anteriormente el rey. Cuando habían guerras entre reinos. El rey que ganaba. Entraba en el coliseo. Y en el coliseo entraba con su carruaje. Y montaba a su amada esposa. A exhibir a su esposa. A exhibir a su esposa delante de todo el mundo. Y todo el mundo lo alababa. Algo similar hizo Jesucristo. Jesús venció la muerte como rey. Venció la muerte. Venció la tentación. Venció todo. Y montó a su esposa. Montó a la iglesia a exhibirla. Como Cristo hoy en día lo ha hecho. De tal manera que el apóstol Pablo hablaba de un sufrimiento. De un dolor que ellos pasaban. Que ellos iban a tener como apóstoles. Que no era algo común. Como mucha gente lo podía ver. Ser algo tan sencillo como apóstoles. Nosotros somos exhibidos a muerte. Delante de todo el mundo. Que todo el mundo sepa. Y vea lo que nosotros hemos pasado. Que no le hacemos gravoso a nadie. Que somos de esta forma. Y hemos pasado necesidad por esto y por lo otro. El apóstol Pablo lo sabía. De tal manera que hablando del sufrimiento. Es lo mismo que Cristo hizo. Cristo en una ocasión casi nunca habló de un sufrimiento. Cristo habló de una bendición que venía. Algo nuevo. Por eso le dice que los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán. De seis heridas que tenía Cristo. Cristo nunca habló de esas heridas. Él habló de una señal. Seis heridas. Una herida en su cabeza. Espinas incrustaron su cabeza. Su rostro fue desfigurado. Número dos. Fue golpeado de tal manera que fue desfigurado. Nueva hermosura en él. También sus manos fueron traspasadas. Sus pies fueron traspasados. También sus espaldas. No quedó carne en su espalda. Tanto latigazo que llevó. Y un costado fue traspasado. Amado. Seis heridas. Pero Cristo nunca habló de esas seis heridas. Cristo cuando apareció en el Lucas capítulo 24. Se le aparece a aquellas mujeres. Y entre ellas estaba María. María no cree cuando Jesús se le aparece y le llama por su nombre. María cree cuando Jesús le dice. Jesús le dice. Bendita. Jesús la llama. María. Jesús coloca sus manos. Jesús le dice a ella. María. Y ella ve una señal. Había una señal. Yo no era una herida. Era una señal. Porque la bendición no provenía de Jesucristo. De un trono. La bendición de Cristo. Los milagros que sucedieron. No provenía de algo que había hecho. De un sufrimiento que él había pasado. Yo quiero decirte con esto. Amado amigo. Lo que una ocasión hizo también Abraham. Abraham cuando su esposa muere. Dice que él quería una tierra. Él necesitaba una tierra para enterrar a su muerta. Dice yo necesito una tierra para enterrar a mi muerta. Y en aquel entonces le habla el rey. Y le dice. Yo quiero que usted me dé la tierra. Manré Hebrón. Él quería una tierra para enterrar a mi muerta. Yo quiero una tierra para enterrar a mi muerta. Pero en aquella ocasión el rey le dice. Usted es un príncipe. Todo esto es tuyo. Le dice el rey a Abraham. Y Abraham dice. No. Yo quiero que tú me des el precio. ¿Cuánto vale eso? Porque Abraham sabía lo que es el momento del precio. De pagar un precio. De un sufrimiento. Lo que los apóstoles estaban diciendo. Y en una ocasión el rey le dice. Todo esto es tuyo. No te lo voy a vender. Abraham luchó para que se lo vendiera. Es como mucha gente le puede decir hoy en día. Usted va a una tienda a comprar unos zapatos. Y la gente le dice. No vaya lléveselo. No lo paguen nada. Usted dice. Oye que bendición dice usted. Pero no. Abraham dijo. No. Yo quiero que usted me dé el precio. De cuánto vale eso. Abraham sabía que había un secreto en esa tierra. Abraham sabía que había un secreto en sembrar. En un sacrificio. Por eso Abraham en aquel entonces compró. Y el rey le dice. Bueno eso vale tanto ciclo de plata. Abraham comenzó a contar. Y lo pagó. ¿Qué pasó hoy en día? Hoy en día amados hermanos. Israel no se ha movido. De esa misma tierra. Porque en aquel momento. Hay un sacrificio. Aparte de ese sacrificio. Hubo un documento. Un documento firmado por Abraham. En aquel entonces. Israel no se mueve de ese entonces. Por ese sacrificio. ¿Qué hubo? ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay gente que ha sembrado por ti. Usted que ha sufrido. En estos tiempos. Hay gente que ha sembrado por ti. Tu familia se va a sentar en el nuevo templo. Tu familia se va a sentar. Y tus hijos. Tus nietos se sentarán. Porque hubo alguien que sembró con sacrificio. Los apóstoles sembraron. Aquí estamos nosotros. Llevando la bendita palabra de Dios. No puedes quedarte fuera de esta bendición. Dios te bendiga. Y que el Señor te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la conclusión de este matutino. Ya el pastor Puertas tiene su Biblia abierta en Génesis capítulo 42. Estamos en la historia de José. ¿Qué más nos va a enseñar el Señor a través de esta conclusión? Prepárese. Versículo 15. Versículo 16 del capítulo 42 de Génesis. Será leído por nuestro hermano Lester Noriega. Adelante Lester. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu San. Amén. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Pedimos que nos hable en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro pastor Jaime Vanspuerte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor, para entender, amados hermanos, estos dos versículos. Debes saber que los judíos no aceptan a cualquiera así por así, sino que lo prueban, lo rechazan, lo rechazan. Hasta que llegan a descubrir que hay sinceridad en el corazón. Que no es un enemigo disfrazado de amigo. Por eso dice la Biblia, el hombre que tiene amigo, tiene que mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. ¿De qué estamos hablando? En este capítulo 42, los hermanos de José vienen por alimento. ¿A dónde fueron ellos? Por alimento a Egipto. Vinieron, amados hermanos, desde Beersheba, desde la tierra santa, vienen a buscar alimento. Picardía sale. La Biblia dice que tarde o temprano, el malo será castigado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ellos echaron a su hermano dentro de un pozo lleno de culebras. Lo sacaron, le desnudaron la ropa, lo vendieron como esclavo. Cayó en la cárcel, estuvo preso, sin razón. Y ahora ellos vienen a buscar alimento. Y cuando ellos vienen a buscar alimento, se está cumpliendo todo, todo, todo lo que Dios le había hablado a José por medio de sueños. Cuando ellos se entregaron a su hermano como esclavo, se burlaban, se reían. Veamos, veamos qué será de sus sueños. Es lo que es, es un tronco de soñador. Pues los sueños de Dios se cumplen. Si no se cumplen hoy, se cumplirán mañana o pasado mañana. Sabe Dios cuándo se van a cumplir, pero una cosa sé. Y es que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Ahora el sueño se está cumpliendo. Sus hermanos malucos que lo habían vendido por envidia, vienen vestidos de harapos, peludos, hambrientos, con los ojos hundidos, las uñas largas como unos galápagos. Y vienen a Egipto a buscar alimento. ¿Con quién se encuentran en Egipto? Con su hermano José. Ah, pero ya no es esclavo. Ahora es el ministro de Hacienda en la primera potencia del mundo. Y cuando ellos llegan a buscar alimento, él dijo, los voy a hacer pasar un susto. Los voy a hacer sufrir un poco para que ellos reflexionen, para que ellos recuerden que se portaron mal, que le hicieron daño a su hermanito y que engañaron a su padre diciéndole, mira las ropas, lo destrozaron la fiera. Aquí están sus ropas, están rotas y están llenas de sangre. Culparon al papá. ¿Cómo mandaste a ese muchacho a llevarnos bastimentos allá en el campo? Ese lo que vive aquí en la casa soñando, soñando. Es lo que es un soñador. Y el padre lloraba a su hijo. Ahora picardía sale. Vienen a buscar alimento y se encuentran con su hermano José. José echó mano de ellos y con una voz fuerte así como un dictador. Él no se identificó al principio. Él no les dijo, yo soy vuestro hermanito. Ay, qué bueno que vienen. No, José se puso duro, duro. Mire como les dijo José en el versículo 15. En esto seréis probados. Ustedes lo que son es unos espías. Yo los voy a probar. No, ustedes son espías. Espías y los voy a probar en estos. Vive faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Comisionen a uno de sus hermanos para que vaya a buscar a su hermanito menor. Y si no traen a su hermanito menor, es una señal de que ustedes, ustedes son unos espías. Ay, hermano, y los dejó presos. ¿Qué hablarían ellos cuando estaban todos, son diez, presos, metidos dentro de la misma senda, durmiendo en el suelo? Pero seguramente que allí el corazón les hacía plum, 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 plum. Y uno a otro diría, esto nos pasa a nosotros por haber vendido a nuestro hermano José. La maldad nos ha alcanzado aquello que nosotros hicimos y engañamos a nuestro Padre. Ahora nos ha salido al encuentro nuestra maldad. Y nos confunden con espías. Y nos están pidiendo que mandemos a uno de nosotros a buscar a nuestro hermanito, el más chiquitico de todos, Benjamín. Papá perdió el primero y ahora va a perder el segundo también. No, 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 ay, ¿qué será de mí? Se muere mi padre si nosotros mandamos a buscar al muchacho. Pero la voz de José era firme, era con voz de autoridad. No estaba mendigándoles nada, estaba ordenando o me traen a su hermano menor o ustedes son espías. Yo comprobaré que no son espías si ustedes me traen aquí a su hermano menor. Y en el versículo 16, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive faraón que ustedes son espías. Se puso duro, ay hermano, yo no puedo imaginarme cómo sería la vergüenza de ellos delante de Dios, delante de ellos mismos. El remordimiento, porque cuando uno hace una cosa abominable, eso es el peor castigo. Como explicaba mi hijo, como explicaba mi Juan, decía que el peor castigo en el infierno será el remordimiento de las oportunidades perdidas. La gente que nos están mirando en estos matutinos tan lindos, donde solamente hablamos de la palabra de Dios. Aquí nosotros no estamos predicando deporte, no estamos predicando política, no estamos pidiendo dinero. Solamente estamos aquí levantando a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Invitando a la gente, aviéntase la mano sobre el corazón que voy a entregarlos a todos. Y todos los días, de lunes a viernes, yo, ustedes, todos nos entregamos al Señor. Renovamos nuestro pacto de serle fiel a Dios. Pero, ¿cómo quedará el corazón de aquellas personas que no se entregan? Aquellas personas que miran todo esto como un teatro, que miran todo esto como si fuera una rochela, como si fuera una fantasía. No, esto no es comedia, esto es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que su palabra no volverá vacía. Esa persona que ha oído sordo, hace oído sordo, indiferente. ¿Cómo será su remordimiento, su tormento en el infierno, cuando recuerde las oportunidades perdidas? Ay, el hermano Juan Luque, el hermano Puerta, el hermano Aliure decía, aviéntese la mano sobre el corazón que los voy a entregar a todos. Y yo no me aventé la mano sobre el corazón, yo no tomé en cuenta aquella invitación. Y ahora mire donde estoy, en el tormento eterno, donde el fuego nunca se apagará y el gusano nunca muere. Despierte, al terminar las explicaciones, estaré orando por ustedes. No le dejaremos por fuera ni uno solo al Señor, ni un mosquito, ni una pezuña le dejaremos al diablo. Queremos que todos, y es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Bien! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Me tocó el número, Génesis capítulo 42, versículo 13, y dice así. Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con vuestro padre y otro no aparece. Gloria al Señor. Vemos esta historia tan tremenda de estos muchachos. Lo primero que hicieron fue engañar a su padre, mentirle. Ya sabemos que las mentiras, tarde que temprano, son descubiertas. Tenemos que ser sinceros con nuestros padres, primeramente. Y después con nuestros padres espirituales, que son los que nos han enseñado hasta el día de hoy. Sele fieles al padre, sele fieles a Dios, porque Dios no le gusta, no le agrada la mentira de ninguna manera. El que es mentiroso desde lejos se conoce, la persona que mete mentira. Estos muchachos llegaron, sabía José quién era ellos, sí sabía José quién eran. Pero ellos sabían quién era, con quién estaban hablando. Ellos estaban presos, pero no sabían con quién estaban hablando. Estaban hablando con su propio hermano, a quien ellos entregaron. A ellos, a lo mejor por envidia, hicieron esa maldad tan grande. Por temor a Dios, no lo mataron, pero sí lo pusieron a pasar trabajo a José. Vemos cómo José fue vendido a los egipcios, pero todo fue para la gloria de Dios. Porque José, en Egipto, ahí fue donde él fue engrandecido. Y Dios lo honró, porque él vio el sacrificio que habían hecho con él. Y los hermanos de él no vieron el dolor que cruzaba el papá, viendo que todos los días él lloraba. Y pensaba, ¿dónde estará mi hijo? ¿Quién me lo habrán hecho? Si sería verdad que lo devoró alguna fiera del campo. No, pero ellos sabían, los hijos sabían dónde estaba su hermano. El que no sabía era el papá. Y así sucede muchas veces, muchas veces. Nosotros como padres tenemos que saber crear a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tenemos que saber instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no mientan. Porque la mentira nada trae bueno. La mentira no es buena en ningún momento. Así sea pequeñita, es una mentira. De todas maneras, es un pecado mentirle a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, no mentirle al Señor. Y ser rectos en las cosas de Dios. Ser honestos con Dios para que nos vaya bien y sigamos adelante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor me les bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Génesis 42, versículo 14, dice así. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Bendito sea la gloria del Señor. Vemos que los hermanos de José, bendito sea la gloria del Señor. Le dice que viene de tierras lejanas. Dice que viene de tierra de Canaán. Bendito sea la gloria de Dios. Y José le dice, eso es lo que he dicho. Gloria a Dios, afirmando que soy espías. Bendito sea la gloria del Señor. Le está diciendo que son unos espías. Bendito sea la gloria de Dios. Alabado sea su gloria. Bendito sea la gloria del Señor. Y afirma aquí, gloria del Señor, los hermanos diciendo que ellos vienen, gloria a Dios, de tierras lejanas. Vienen a buscar alimentos. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, vemos aquí, gloria a Dios, que José aquí adolorido. Bendito sea la gloria del Señor. Me imagino, gloria a Dios, cómo estaba su corazón, sabiendo que eran sus hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. José lo que quería, gloria a Dios, que ellos tenían un arrepentimiento. Gloria al Señor, que ellos se arrepintieran, gloria a Dios, de lo que había hecho con su hermano. Bendito sea la gloria del Señor. Pero vemos aquí que el Señor nos habla en esta mañana, gloria a Dios. Y que quiere, gloria al Señor, que nosotros nos arrepentamos, gloria al Señor, de corazón. Que nosotros, gloria a Dios, tengamos, gloria al Señor, un arrepentimiento delante de su presencia. Gloria al Señor. José lo que quería era, gloria a Dios, me imagino yo que lo que quería era abrazarlo, gloria al Señor. Pero ver lo que ellos hicieron con él, bendito sea la gloria del Señor. Él le decía que eran unos espías que venían de tierras lejanas, bendito sea la gloria del Señor. Y ellos decían que eran hombres honrosos, gloria al Señor. Eran hijos de padres honrosos, bendito sea la gloria del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Gloria a Dios, que ellos estaban mintiendo, gloria al Señor. Que ellos, gloria al Señor, no sabían que se iban a encontrar con José, su hermano, gloria al Señor. Cuando dice, gloria a Dios, que, este, y otro no aparece. Vemos que, me imagino como José allí, gloria al Señor, este, cuando le dijo que el otro no aparece. Me imagino yo que él se preguntaría, eso soy yo, bendito sea la gloria del Señor. Pero ellos no se imaginaban que era José quien estaba frente de ellos. Que era el que gobernaba allí, allí en Egipto, bendito sea la gloria de Dios. Pero José, me imagino yo que quería abrazarlos, gloria al Señor, de tanto, durante tanto tiempo, gloria al Señor. Pero él quería castigarlos, Dios de gloria, bendito sea la gloria del Señor. Él quería castigarlos, gloria a Dios, gloria al Señor. Como ellos lo castigaron a él, gloria al Señor, que lo tiraron por una cisterna, bendito sea la gloria del Señor. Hoy en día, gloria a Dios, bendito sea la gloria del Señor. El Señor nos dice, nos habla el Señor en esta mañana, que seamos unidos, gloria al Señor, como hermanos. Bendito sea la gloria del Señor, que nos arrepintamos de corazón, gloria al Señor. El Señor los quiere unidos, gloria al Señor. Bendito sea el que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos llegado al final del camino, bendito sea el Señor. Es el momento de arreglar nuestras cuentas con el Creador. Ponernos a derecho en la presencia del Señor. En este momento, voy a hacer una oración. Voy a entregarlos a todos en las manos del Señor. Vamos a humillarnos delante de Dios. Orar es hablar con Dios. Reconocer su grandeza. Pedir perdón por todas aquellas cosas en que hemos ofendido a Dios o a nuestro prójimo. Es el momento de arrepentirnos de todo corazón. Y pedir al Señor que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Usted me dirá, no hermano, ya en mi nombre lo escribieron. Bueno, si está escrito, vamos a pedirle al Señor que subraye ese nombre. Que lo subraye, que lo destaque con letras de oro. Usted se arrepintió. Muy bien, le felicito. Yo también. Muy bien, pero cada vez que entrego la gente al Señor, yo también me entrego junto con ellos. No le vamos a dejar al diablo nada. Ni un mosquito le vamos a dejar al maligno. Ni una pezuña. Todos, absolutamente todos, nos vamos a entregar al Señor. Ustedes que están en el cielito. Ustedes que están aquí. Los que están en el cielote. Adiéntese la mano sobre el corazón. Incline su cabeza. Y ahora repite esta oración conmigo. Agarre ese corazón pecaminoso. Agarre ese corazón maluco. Vamos a exprimir ese corazón. A sacar de allí toda la mentira. Todo el orgullo, la soberbia, la vanidad, el pecado, la maldad. Fuera. En el nombre de Jesús. Agarre ese corazón de piedra. Y ahora diga conmigo. Y dígalo fuerte. No se avergüence. No se avergüence. Diga conmigo. Dios mío. Dios mío. Más fuerte. Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Por todos mis pecados. Yo sé que he pecado. Sé que he pecado. Me declaro pecador. Me declaro pecador. Y sé que Jesucristo. Sé que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Que vino a este mundo. Que vino a este mundo. A buscar y salvar. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Yo. Yo. Estaba perdido. Jesús me encontró. Jesús me encontró. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Yo abro mi corazón. Abro mi corazón. Para recibir. Jesús. Como mi salvador. Como mi salvador. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te recibo. Yo te recibo. Por toda la eternidad. Yo te recibo. Yo te recibo. Para siempre. Como mi salvador. Como mi salvador. Mi señor. Mi hermano mayor. Mi hermano. Mi ayudador. Mi compañero. Mi compañero. Mi compañero. gracias jesús por haber venido a este mundo era yo quien debía morir en la cruz del calvario por todos mis pecados tú ocupaste mi lugar para darme vida eterna resucitaste de los muertos subiste a los cielos estás preparando un lugar para todos los creyentes señor jesús quédate en mi corazón para siempre yo te recibo como mi salvador recibeme como tu hijo gracias jesús por haberme salvado salva mi familia escribe mi nombre en el libro de la vida dame el gozo de la salvación señor jesús gracias por haberme escuchado ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol la nueva Jerusalén la ciudad de calles de oro donde viviremos con Cristo eternamente y para siempre millones y millones millones de redivido viviremos para siempre en la patria celestial soy salvo que lo sepa el mundo entero soy de Cristo y Cristo es mío por la eternidad Dios mío tú eres mi padre recíbeme como tu hijo para siempre mil gracias padre en el nombre de Jesús amén y amén y amén Dios mío